Empezamos la mesa de interlínea semanal, puede haber incorporaciones a lo largo del espacio en el que estamos porque estamos a la espera de que algunos compañeros periodistas lleguen aquí después de hacer una diligencia en derechos humanos. Pero por lo pronto, Javier Bravo, Ramón Iseguirre y un servidor, empezamos con la revisión de algunos temas de esta semana. Bienvenidos y gracias Ramón. Al contrario, gracias a Ramón. Javier, si tú quieres abrir boca. Bueno, yo creo que es importante no dejar pasar, como no lo hemos hecho en algunas de esas, es un tema obligado, el tema de la seguridad, porque toma ciertas tónicas políticas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encabezada por Álvaro Cabeza de Vaca. Él está afrontando un reto, él se puso a lavar, él fue el que finalmente puso esa meta, de que en este mes de marzo estarían por cesar los homicidios, dolosos, las ejecuciones propiamente dichas ligadas al crimen organizado, que se han suscitado principalmente en dos polos, que ellos mismos explicaron, son en este momento parte de una disputa por parte de dos cárteles principalmente. León y San Francisco del Rincón. Prácticamente este polígono, esta zona, durante enero y febrero, pues se vieron con un repunte, yo diría, brutal, prácticamente un incremento del 100% en relación al promedio que presentaban estos dos municipios a lo largo del 2016. Estamos hablando prácticamente de 36, 37 homicidios, por lo menos en lo que toca a León, que tenía un promedio de máximo 18 homicidios, 19. Entonces, él pone esta vara, hace una gira de medios durante, a finales de la semana pasada, a inicios de esta, una gira de medios, periódicos, estaciones de radio, donde él, y yo rescataría eso, reparte culpas. Pero principalmente, una entrevista con el diario AM, creo que fue la que llamó poderosamente la atención, y que sirvió de marco para cosas que siguieron sucediendo durante la semana. Tuvo bastantes reacciones. Pero yo resumiría su postura en tres, que yo creo que ahí es donde tenemos que establecer el debate. Creo que uno de ellos, Ramón, tiene que ver con Guanajuato Capital, necesariamente. Estamos hablando de que, primero se queja del Código Penal. El Código Penal Federal para regular el uso de armas, de uso exclusivo de ejército, esto no es menor. La misma lógica que Márquez planteó en el informe del gobierno. Es toda una postura oficial, el de la federación, no solamente en el llamado para que sea reforzado Guanajuato, sino también para que sea modificado el Código Penal Federal, porque ellos aseveran que el hecho de que sean juzgadas aquellas personas que son detenidas con comportación de este tipo de armas, son juzgadas de libertad, y eso está propiciando que haya este incremento de homicidios dolosos. Esto por un lado, y también el uso de armas. Esto por un lado. Ojo con esto, el incremento de armas se viene dando, no en este momento coyuntural que es la severa, se viene dando desde el 2012 a la fecha. Hay un incremento exponencial junto con los homicidios del uso de armas. No solamente en los homicidios, en las agresiones también. Lo hemos documentado. Esa es una de las razones. La otra es, los municipios no tienen unidades de inteligencia. A excepción de lo que son los municipios del Corredor Industrial, no tienen unidades de inteligencia, por lo que el programa Escudo no tiene el impacto que debería en la prevención de los delitos. O sea, empiezan a reconocer que Escudo no está funcionando, contra la lógica de todo el tiempo, de que no, hombre, era una maravilla, estaba genial. Pero le echan la culpa a otra cosa. Siguen apostando al que el proyecto Escudo tiene su impacto verdaderamente en la persecución de los delitos. Algo que también está por verse, algo que también está por auditarse y por acreditarse. Y bueno, la cantidad de detenciones que se están realizando. Ellos hablan de un incremento de detenciones en este último mes, en el mes de marzo, estamos ya prácticamente en la primera quincena. Hablan de que se ha detenido incluso lo que en todo un año, en el municipio de León o en el municipio de San Francisco, no se había hecho. Cosa que también es discutible porque junto con las detenciones también incrementan los homicidios. Finalmente, yo creo que una frase que marca todo esto es yo fui dos veces secretario de Seguridad Pública en León, jamás pedí el apoyo del Estado, pudimos hacer mucho más con menos. Ya asumiéndose ya él como un modelo de lo que es la seguridad pública municipal. Y ahí es donde agravió a varios municipios. Algunos lo quiso tomar para sí, otros no lo quisieron pasar de largo. Y uno de ellos fue Ismael López, que en este momento no tiene director de seguridad en San Francisco del Rincón. Y entonces ahí se disparan todo tipo de reacciones que deberían de ser mayores, creo yo, sin la omisión de varios medios de comunicación que no le han dado la importancia al incremento que es completamente contundente. Pareciera que las críticas vienen de medios externos a Guanajuato, hacia adentro y no de medios... Y de grupos de la sociedad civil aquí. Así es, varios líderes de opinión que no están hablando lo que deberían de estar señalando. Hay algunos muy rescatables, por supuesto. Yo sigo viendo y lo hemos platicado en esta mesa, que un gran problema es esta terrible falta de coordinación. O sea, para un municipio, lo digo por ejemplo, citabas Javier en el caso de Guanajuato, pues es muy fácil decir, a ver, este tipo de delitos son federales, o debe intervenir el Estado, etc. Y estarnos echando la bolita. Yo creo que al ciudadano no le interesa si ahí es una competencia federal o estatal, o si eso le tocaba al municipio, sino le interesa ver una respuesta real en términos de seguridad. Y lo que hemos sido es autoridades incapaces de coordinarnos como tales. Hemos sido muy eficientes en echarnos la pelota, en repartirnos culpas, como mencionabas ahorita, pero no en brindar seguridad. Incluso, vamos, no hay inteligencia en los municipios en términos de seguridad pública. Es muy probable que no la haya. Hay problemas, Guanajuato tenemos problemas, por ejemplo, de completar la plantilla de seguridad por el largo proceso de los exámenes de control y confianza. Que bueno, qué bueno que los hay. Sin embargo, el tema es que son sumamente lentos y resulta con que entonces tienes una plantilla incompleta de nada. Te sirve hacer el gran esfuerzo de fondear, de generar un presupuesto para ello, si esto tarda meses y meses y meses en que puedas contratar. Y no estoy diciendo que se haga un contrato rápido, a costa de brincar estos exámenes, ni mucho menos que no se vaya a entender así, sino que quedas entrampado con otra lógica dentro del Estado o dentro de la Federación. Entonces, yo creo que la clave de esto es una falta de coordinación a la que no hemos sabido responder ni como municipios, ni como Estado, ni como Federación, y en la que tienes ejemplos, y lo citaba fuera del aire, como algunos acaban de ocurrir recientemente en Guanajuato, donde la sociedad se desespera, toca a fondo, sale adelante. Y un ejemplo muy interesante es uno de los callejones emblemáticos de Guanajuato, además porque es de los callejones más anchos, que es este de Temescuitate, que va para quien ubica Guanajuato, de lo que es el estacionamiento de San Pedro, Sangre de Cristo, hasta la panorámica, además una población bastante grande, en donde se volvió un lugar mucho, muy inseguro, y hoy son los propios vecinos los que lo recuperan, lo recuperan en términos de limpieza, de lumbrado, de seguridad, de poner su propio... ¿Se organizaron? Se organizaron, tienen su propio sistema de monitoreo, sus cámaras, sus sistemas de alerta, y en los que, hay que decirlo, lo digo yo como autoridad, yo me estoy rebasado, porque resulta que no nos estamos interconectando con ellos, no tenemos la debida interconexión con ellos, al menos así me pareció, y tienes un esfuerzo vecinal verdaderamente interesante, entonces, en lugar de estar motivando estas cosas, pues se dejan de... se desmotivan, pero en lugar de estar motivándolas también a través de una coordinación, pues resulta que no es culpa de nadie en el gobierno, y eso suena mucho, muy grave para la sociedad, que simplemente seguimos viendo que ocurren homicidios, atentados... Entonces no tenemos suficientes policías, y mientras tanto, los exfuncionarios públicos gozan de protección, y hay más de... Hoy se publica la cifra, ¿no? Centenares de policías adscritos, adscritos a exfuncionarios, que los usan yo creo para el mandado, y para cosas por el estilo, ¿no? Sí, muchos comisionados, muchos escoltas, donde habría que replantearse si de veras son... deben ser escoltas, etcétera, y creo que sí está faltando, o sea, de veras, enfrentar a la sociedad, y salir con una estrategia común, general, de esta idea única, ¿no? Yo lo que veo, nada más déjame hacer una rápida acotación, escuchamos el informe de Márquez, el 3 de marzo, evadiendo el tema de la seguridad, saliendo con dos o tres datos, y alguna ligera aceptación de que haya problemas, y la crítica a la legislación, a la legislación que ellos mismos avalaron, promovieron, promocionaron, capacitaron a sus... Hay un señalamiento importante, por parte de Miguel Valadez, presidente del Poder Judicial, él exponía un caso que es, yo creo que, y le toca concretamente al Ministerio Público, que tiene que ver con el asunto de los robos, los robos a casa, a casa habitación y a comercio, siguen un incremento, vamos, son realmente coyunturales, vamos, hay meses en los que baja, y la autoridad festeja, luego sube, y empiezan a bajar un poco el tono del señalamiento, pero, este, lo que él mencionaba es algo importantísimo, desde mayo hasta la fecha, este, a partir de la reforma al Código Penal Estatal, en el que se agravó de manera coyuntural el relito de robo, vamos, porque fue un asunto coyuntural, este, se agregaron, y se regresaron, dos términos importantes al Código Penal, que es el de la reincidencia y la habitualidad, bueno, el Ministerio Público tiene que encarpetarlo de esa manera, como un agravante, el problema es que el Poder Judicial no está recibiendo solicitudes para remarcar la reincidencia y poder agravar las penas, es decir, llegan los delitos por robo como si fueran por primera vez, cuando no hay agravantes que colocarles a estos delitos, entonces, ahí es donde dice Miguel Valéz, bueno, necesitamos encarpetar esos procedimientos, es una responsabilidad del Ministerio Público, que no se está llevando a cabo, entonces, parte de esas responsabilidades, digo, más allá de la estadística del Poder Judicial, que pudiera estar atenuada, o pudiera el pronunciamiento de Miguel Valéz, poder tener cierto cariz, a lo mejor, de no querer golpear al Ejecutivo, yo creo que tiene que ver con que hay elementos que ellos mismos colocan en el Código Penal, que no se están atendiendo por falta, quizás, de propia pericia, de los Ministerios Públicos. Pero mira, yo ahí digo, el asunto de la modificación del Código Penal, incluso se ha hablado, así como hay un Código Nacional de Procedimientos Penales, originalmente se había hablado, y eso lo dejo ahí en la mesa, para que nuestros amigos penalistas, den una mejor opinión, de unificar el catálogo de penas a nivel nacional, Sí, esta es una vieja... Es una deuda pendiente, sí, pero, más allá de estas reformas, a la codificación, a la legislación, ya sea estatal o federal, más allá de eso, no pasa nada, o sea, el puro cambio de la ley, no está implicando, y esto es una vieja polémica, tan vieja como la misma resolución de la polémica, o sea, una vieja polémica muy resuelta, de que el hecho de que agraven las penas, no inhibe precisamente la comisión de los delitos, ni mucho menos, te tendría que generar una mejor respuesta de la autoridad, entonces, cuando vas y le echas la culpa, a que no tienes la legislación correspondiente, en realidad, tampoco se está haciendo lo correspondiente con la actual legislación, o sea, hay un... ¿Esto es una incapacidad? Exactamente, y creo que, ahí es donde tiene que haber una coordinación mayor. Lo que yo iba al comentario es que hay dolo, hay dolo de que políticamente, no se ubique la complejidad del problema, y simplistamente se le quiere echar la culpa a dos o tres cosas, que no son las que me tocan a mí, sino las que le tocan al de enfrente, ¿no? La ley, los jueces, los que planearon esa reforma a nivel federal, los alcaldes, etcétera, pero no el gobierno estatal, que lleva la voz cantante en materia de... Por supuesto. ...coordinación, ¿no? Y yo ahí quisiera concluir con una parte también importantísima de la entrevista que dio Álvaro al periódico AM, que me parece, creo que es... engloba lo que tú me estás mencionando. Lleva la voz cantante no solamente en la postura, digo, en la operación o en la coordinación, lleva también la voz cantante en la postura que asumen los mismos alcaldes, al menos los alcaldes de Acción Nacional. Él, lo sabemos y lo hemos escrito, lo hemos comentado, y lo hemos insistido en el tema, de la concesión de los temas de seguridad hacia el Estado. Él es quien en muchos municipios, sobre todo en el corredor industrial, tiene mano en la posición y en las estrategias de seguridad de cada municipio. Él reparte y comparte a los directores de seguridad, los mueve de manera estratégica, él tuvo mucho que ver en la designación de Luis Enrique Ramírez Saldaña, y todos los demás. El León tuvo mucho que ver en la posición que también tiene esta cartera en Celaya, en Salamanca, hubo movimientos estratégicos en San Francisco del Rincón, esperan aún su anuencia para poder designar a un director, ya llevan meses sin uno. Y termina la entrevista con el diario AM diciendo, no puedo ser director de la policía de todos los municipios, no puedo ser el director de seguridad pública de todos los municipios. Pero si quiere el mando único. Pero si quiere el mando único. Entonces, ahí él expone una nueva postura, una nueva gran postura, que primero era, junto con los municipios, echarle la culpa a la federación por su no intervención y su no coordinación. Digo, el modelo no está funcionando. Ahora regresa a los municipios esa responsabilidad, una responsabilidad que él mismo se abroga. El modelo no está funcionando. Y los autores del modelo se llaman Carlos Amarripa y Álvaro Cabeza de Vaca. Por supuesto. Desde el principio, desde el escudo y desde todo este control político que han ejercido. Miguel Márquez detrás de ellos los ha respaldado y ha confiado. Como lo dijo el propio Márquez, ciegamente en ellos. Lo dijo respecto al caso de San Miguel Allende. Y no es la más ligera autocrítica. Se van a hundir junto con el modelo. Porque no están aceptando la posibilidad de mejorarlo al aceptar que no está funcionando. Yo creo que el modelo, o sea, tiene razón en la visión estatal. Yo creo que el modelo hace agua a nivel incluso nacional. Yo vine oyendo una declaración reciente del secretario de Gobernación. Pero no digas eso, porque eso es lo que ellos argumentan para justificarse. Y eludir responsabilidades. Bueno, es que en buena medida es cierto. Al rato van a decir, es que ganó Trump. ¿Qué quieren que hagamos aquí? Bueno, en buena medida es cierto. Yo mi argumento es otro, Ordondo. Es decir, a ver, con las limitaciones que tenga el modelo actual, los resultados son bastante pobres. O sea, si queremos caminar a un modelo mejor, órale, qué bueno que caminemos a un modelo mejor. Pero no se genera la certeza, ni a nivel municipal, ni tal. A ver, lo que no se vale es que te gastes 2.700 millones de pesos y luego no tengas obligación de rendir cuentas por ellos. Ok. Porque eso no fue Peña Nieto, ni fue la Secretaría de Estado. Fueron aquí ellos, ¿no? Ese fenómeno nacional ya lo venían observando cuando terminó el sexenio de Juan Manuel Oliva. Por eso se aceptó la ratificación de Carlos Samarripa. Por eso se designó a Álvaro Cabeza de Vaca, un sabio letrado en el tema de seguridad pública. Y se les dio continuidad porque son... Se les autorizó ese presupuesto porque precisamente ellos argumentaron la dinámica nacional va a afectar a Guanajuato, tenemos que protegerlo. Sí. Y lo protegieron con un modelo costosísimo que habría que revisar. Todavía viene un estado progresivo. Varias entidades están contratando el mismo modelo. Están comprando ese modelo. Habría que ver si está dando resultados en otros estados porque por lo pronto aquí en Guanajuato, ¿no? Vamos a dejar aquí este tema. Claro. Porque, bueno, si se incorporan en un minuto, hacemos una breve pausa. Verónica Espinosa, corresponsal de la revista Proceso, y Carlos García, corresponsal del diario La Jornada, para hablar de temas que tienen que ver con el ejercicio del periodismo y los riesgos que esté conllevado también y la forma de evitarlos. Regresamos y seguimos con la mesa de Interlínea.